La reunión de los representantes de la Liga MX, la Liga Premier, la Liga TDP Tercera División y el sector amateur unificaron votos para la creación de un torneo que llevará por nombre la Liga de Desarrollo. El proyecto tiene la intención de un torneo que esté conformado por 30 equipos con jugadores menores a los 23 años de edad con el objetivo de formar jugadores para el Mundial del 2026. Para conformar los 30 equipos se dará de la siguiente forma, 18 de las fuerzas inferiores de los equipos de primera división, 10 equipos de los que hoy están en el ascenso MX y 2 de la llamada Liga Premier. Se planea que esta liga esté iniciando en el mes de agosto para formalizar un torneo más estable y sólido en la formación de jugadores sub-23 contando con la participación de 3 extranjeros menores de 20 años. Lo que sí es que el polémico anuncio de esta liga se vio marcado por la eliminación de la Liga de Ascenso MX por 5 años y que varios jugadores estuvieron en total desacuerdo de su creación, reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.